Podría decir que odio rectificar sobre asuntos que quería tener ya despachados, pero más justo sería que dijera que debería odiar no prepararme las cosas. Dije en esta disertación sobre las Biblias de estudio, católicas y protestantes, que hasta tal punto no me preparo las cosas, que seguramente esto me pedirá energía, el ordenador en el que estoy leyendo esto me pedirá energía de un momento a otro. Acabo de empezar el vídeo y ya tengo que levantarme o por lo menos caminar lateralmente como un cangrejo para alimentar como es debido, como conviene al ordenador que me proporciona los datos. Bien, como digo, me parece más divertido hacerlo así. Y al que no le guste es que no vea los vídeos, que vamos a hacerlo de siempre. No me gustan sus vídeos, pues no los vea, que me cuenta. He cometido un error, aunque yo no soy el único que lo ha cometido, porque aquí hay unos cuantos errores doctrinales que merece la pena considerar. Di por hecho que Xavier Picazza era protestante porque publica en Clie. Bien, pero si yo me voy a su biografía en la propia página de Clie, encuentro de entrada que no es un disparate literario lo que dije al final de la disertación, porque resulta que esta editorial y estas Biblias patrísticas las pagamos entre todos, con dinero público y, cuando digo todos, no me refiero solo a los españoles, sino también a nuestros vecinos y socios, porque esto está financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Y por el, claro, por un lado está financiado con dinero de todos los europeos, y por otro lado está financiado con dinero, creo que también de todos los europeos, porque el sello del plan de recuperación, transformación y resiliencia, esta estupidez que se inventó el sanchismo, creo que esto se nutre también con fondos europeos. O sea que al final... Bueno, en peores cosas se emplea el dinero de esto de la transformación y resiliencia, como ya dije suficientemente, en peores cosas se gasta el dinero que en Biblias patrísticas. Así que, por favor, no me voy a quejar de esto. Me voy a quejar de las erratas, eso sí. Pero no me voy a quejar de que el fondo de resiliencia y chupinavos se dedique a las Biblias patrísticas. Aquí se nos dice de Xavier Picazza y Barrondo, que... Es que iba a decir algo parecido al frente chiripitiflautico, pero eso creo que es una voz que, aunque viene de un célebre programa de televisión que está en la mente de todos, prácticamente se lo ha apropiado Juan Manuel de Prada. Ese católico que parece protestante, pero por otras vías distintas a las de Picazza, que parece ser que igualmente es un católico que parece protestante, pero por vías distintas a las de Juan Manuel de Prada. Se nos dice... Nacido en 1941, doctor en Teología y Filosofía, se nos dice en Clie. Xavier Picazza y Barrondo es uno de los más reconocidos teólogos españoles del momento. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Santo Tomás, Roma, y el Instituto Bíblico, Roma. Amplió sus estudios en las universidades de Bonn y Hamburgo, en Alemania. Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 1965, y un doctorado en Filosofía en la Universidad de Santo Tomás, en Roma, 1972. Ha desempeñado funciones docentes en diferentes universidades europeas y americanas. Desde 1972 fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. No decían en la asignatura, la asignatura era bastante divertida. Lo adelanto, era Fenomenología de la Religión, si no recuerdo mal. Y Catedrático, 1975-1984. ¿Qué quiere decir esto? Que entre sus autoridades bíblicas está vivo y en pie, interviniendo directamente en la Biblia Patrística Protestante, un profesor de la Pontificia de Salamanca, como aquellos del comentario de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hasta tal punto, esta Biblia Protestante absorbe lo que ya habían hecho a los católicos. Hasta tal punto que absorbe hasta a los católicos, a los profesores de la Pontificia de Salamanca. Entre 1985 y 1989 realizó una investigación en el Pontificio. Voy a subir un poco el brillo de esto porque no veo cambiar el nivel de brillo. Sí, está a 40, venga, pongámoslo a 55 al menos mientras termino. Desde 1972 fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad. Sí, eso es. Una investigación, Instituto Bíblico de Roma. Bueno, fue profesor de Teología Dogmática en la Pontificia de Salamanca. Ah, sí, sí lo dice aquí. Tuvo a su cargo la enseñanza de la Fenomenología de la Religión. Y ahora viene lo interesante. En 2003 dejó este puesto debido a las diferencias doctrinales y se retiró a la vida privada con su esposa, continuando con la investigación y escribir libros y dar conferencias en España y América. Entonces uno piensa, pero entonces ya es protestante porque evidentemente los protestantes se hacen de los católicos. No, históricamente quiero decir, obviamente, primero, obviamente, primero existieron los católicos y luego existieron los protestantes y en general los católicos se convierten en protestantes, aunque también ocurre al revés, por supuesto. Y en Inglaterra, con ese protestantismo de Estado que deja descontento a todo el mundo que quiere una verdadera religión y una verdadera, pues ocurre con mucha más frecuencia. Entonces añaden que renunció también a la vida religiosa como religioso de la Orden de la Merced y presbítero de la Iglesia Católica por tensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica y por la persecución realizada por la jerarquía contra su obra. Entonces, claro, renunció o lo echaron, porque se habla de persecución y por la persecución realizada por la jerarquía contra su obra y su docencia. Contrajo matrimonio con María Isabel Pérez Chávez Es un poco... nos ponemos luteranos, nos ponemos en plan lutero por no decir en plan milingo, porque, en fin, creo que... Bueno, no lo sé, no conozco su vida privada ni sus motivaciones en absoluto. No sé si hay más de lutero o de milingo y tampoco veo mucha diferencia entre lutero y milingo. A partir de aquí continúa... Bueno, continúa, pero no vamos a tener en cuenta las erratas. Ya las acusamos con la gravedad suficiente en la primera página de la Biblia. Su labor como investigador y escritor y ha publicado más de 30 obras en los campos de la teología, ética e historia de la religión. Las principales editoriales religiosas cuentan con él en su lista de autores. Cierto, las principales editoriales religiosas, que son editoriales católicas. E incluso las que podríamos considerar laicas, pues tienen ahí una mano católica importantísima. Estoy pensando en Trota, ese tipo de editoriales. Al final hay, aunque sean laicas, hay mucha mano, hay que decir, de Siruela, que está fundada por un jesuita. Aunque también casado, como Picaza. Las principales editoriales religiosas cuentan con él en su lista de autores. Absolutamente cierto. Ha impartido numerosos seminarios y ha dictado conferencias sobre religiosos en España y América. Colaborador en la redacción del gran diccionario enciclopédico de la Biblia. El gran diccionario de esta editorial protestante. Y claro, uno piensa, bueno pues, ya no es mercedario, ya no es presbítero, ya no es profesor. ¿Qué es? Protestante. En la página Pensamiento Protestante encuentro una entrada de 2022 que remite a un artículo, bueno, empiezan diciendo, rescatamos para los lectores de Pensamiento Protestante, y uno piensa, será protestante. Este artículo del 2014, de 2014, de Xavier Picaza, dice, el 2014, el mismo, escribe muy mal, el mismo no ha perdido vigencia y creemos que apunta a una serie de cuestiones de gran importancia en el actual debate sobre Jesús. Dice Picaza, y bueno, básicamente, no dice él, ¿qué texto es este? Dice, el pasado 28 de septiembre he recogido en mi blog la lectura barra recensión de Antonio Piñero a mi historia de Jesús, prometiendo ofrecer mi visión del tema, y así lo haré brevemente, pues hacerlo con anchura exigiría un libro entero. Bueno, aquí viene a oponer la visión de Piñero, que personalmente es un agnóstico y profesionalmente es un positivista con un enfoque plenamente científico, la confronta con la suya, que personalmente es creyente, aunque no queda muy claro en qué, es creyente y su método está impregnado de esa creencia. Naturalmente yo siempre estaré con Piñero y creo que Piñero hace un bien mucho mayor a los creyentes que estos que mezclan el método con la creencia. Para saber en lo que se cree, primero hay que tener el texto limpio, filológicamente impoluto, históricamente bien estudiado y tratado, y eso lo hace Piñero. Si empezamos a meter aquí con la fe, es lo que decía San Basilio bien interpretado, es lo que decía San Basilio bien interpretado, un pez es un pez y no me vengas con tus sueños de creyente. Primero dime que aquí hay un pez, el sentido literal, y luego allá películas, pero la misión primera es establecer el sentido literal, es establecer la literalidad del texto bíblico. Y luego ya te montas la película que quieras. Y el bien mayor a los creyentes lo hace Piñero, no lo hacen los que mezclan filología y teología todo a la vez en un revoltillo. Bueno, en este texto dice La cuestión confesional me resulta absolutamente secundaria en el plan... Bueno, voy a leer todo el párrafo. Hay evidentemente exegetas no confesionales de gran hondura, de inmenso rigor, de respeto ante el misterio o no misterio de la Biblia. Precisamente en el campo de la historia de Jesús, el que más me ha influido ha sido Sanders, Jesús y el judaísmo, Madrid 2002. Quien he leído... Perdón, quizá... Estoy ya machacado de tanta Biblia, ténganme un poco de compasión, ¿no? Estoy como aquella crítica en los Simpsons. Mi consejo es que me liberéis o me dejéis morir. Ténganme un poco de paciencia, llevo mucho con esto de la Biblia. Quizá, al igual que los editores de la Biblioteca de Autores Españoles con Lope de Vega, hasta ponerlo... ¡Seis comedias más! Estoy ya en modo seis comedias más. O como dice... Como dice... Damaso Alonso en su comentario del Polifemo de Góngora. En el Góngora y el Polifemo hay un momento... Bueno, lleva ya como mil páginas de notas y de aclaraciones, muchas de ellas innecesarias. Encuentra un defecto en el poema de Góngora y dice... Y vaya el autor cansado. No, el que va cansado es el lector. No puede ser. Aquí estamos cansados todos, pero intentemos resistir. Dice Picaza, en este artículo recogido en Pensamiento Protestante, pero que en realidad viene de su blog, entendemos. Quizá he leído menos a los autores de ese tipo porque, a mi juicio, hasta este momento, año 2014, no me han parecido tan significativos, exceptuando, por supuesto, a Piñero y Bermejo, a quien él cita como autoridad. Pero puedo decir, y digo con toda confianza, que al situarme ante un autor que habla de la Biblia, no empiezo viendo si es católico o protestante, judío, creyente o agnóstico. No se me ocurre esa pregunta. No creo que se le ocurra a Piñero, sino la pregunta de si es honrado con el texto o no. Hay unas más erratas, pero da igual. Vamos todos cansados. Si es honrado con el texto o no. La cuestión confesional me resulta absolutamente secundaria en el plano académico. Solo me preocupa cómo lee cada uno la Biblia. Qué herramientas me ofrece para entenderla mejor. Qué perspectivas me abre para así caminar con él. Por ejemplo, en este momento estoy leyendo un comentario bíblico al hebreo del Antiguo Testamento, escritos por autores muy protestantes del siglo XIX, Kjell y Delich. Y entiendo que los está leyendo en la traducción española de Klieb. Ahí están estos comentarios de Kjell y Delich. Y me apasiona su lectura. Y dice, aunque no comparta su tipo de protestantismo. Claro, un católico diría, aunque no comparta la visión protestante. Pero al decir su tipo de protestantismo invita a pensar que él tiene su propia visión del protestantismo. Que él también es protestante. Y dice, y me apasiona su lectura. Aunque no comparta su tipo de protestantismo. Porque saben entender el texto de fondo como creo que hoy, año, insiste, 2014, muy pocos lo hacen. Pero me encuentro con una sorpresa enorme. Porque en la página de la editorial Verbo Divino, que es católica, de los misioneros del Verbo Divino. Encuentro una reseña como autor de Xavier Picaza y Barrondo. Con no la misma foto. Pero sí la misma foto. Es decir, lleva el mismo jersey, la misma camisa, la misma estantería detrás. Pero está mirando a un lado distinto. Y no es la misma foto invertida. Porque hay ligeras diferencias. De altura, de... Pero entiendo que las dos fotografías se tomaron el mismo día y al mismo tiempo. Que posó así para la editorial protestante y posó así para la editorial católica. Y bueno, aquí se nos dice, el 23 de abril, Xavier Picaza publicó en nuestra casa editorial su nuevo diccionario. Diccionario de la Biblia, Historia y Palabra. Si me voy a Wikipedia, ese diccionario de la Biblia... Sí, diccionario bíblico, Historia y Palabra, Verbo Divino. Bueno, se publicó en Estella en el año 2007. Estella, que algunos llaman Lizarra, me parece. Lizarra. Se publicó en 2007. Vale, este es el Picaza del pasado. Pero aquí se presenta como un autor católico, muy católico. Entonces uno piensa, a no ser que en 2014 haya cambiado... Claro, uno piensa, esto es de 2014, pasaron 7 años. Pasaron 7 años y se hizo protestante. Pues no, pues no, porque me voy a Salamanca RTV al día, a la radio y televisión de Salamanca, programa o canal al día. Y esto es de 2014. Titular. Xavier Picaza, el escritor y teólogo abierto al mundo, se incorpora a Salamanca RTV al día. Lo presentan así. Durante años impartió clases en la pontificia desde un prisma aperturista y crítico con las estructuras oficiales eclesiásticas. Motivo por el cual la jerarquía de la iglesia le apartó de la docencia. Y me salto lo que ya sabemos, me salto lo que ya sabemos, y bueno, voy a tener que hacer una búsqueda. Se presenta el mismo, dice quién soy, y me salto cosas que no nos importan sobre vascos y pescadores, y vamos al grano. Bueno, vamos al grano. Pero ahora el buscador no funciona. Estupendo. Ah, sí, aquí está. Vasco de Orozco, 1941, experto en Biblia y religiones, ha sido religioso de la merced. Es mercedario de corazón, como le gusta decir. Ha sido presbítero, es católico convencido y practicante. Vamos, que va a misa, considera que está apartado del sacerdocio por haberse casado, pero supongo que será de estos que hacen sus misas en privado, con la licencia o no. Y lo que no le dejan es, o sea, es alguien que tiene sus ideas heterodoxas y la iglesia parece ser que le ha dicho, pues mire, usted sea católico, vaya a misa, viva el sacramento del matrimonio, siga siendo cura porque el sacramento de la ordenación, el sacramento del orden imprime carácter, usted sigue siendo católico, sigue siendo cura, lo único que le pedimos es que no enseñe, que es precisamente lo que hace, a diestro y siniestro. En editoriales católicas y en editoriales protestantes, Javier Picaza claramente está jugando a dos barajas. Y en cuanto a lo de sus diferencias doctrinales, tengo aquí en el diario de Mallorca, 2010, 25 de abril de 2010, tengo una entrevista, una entrevista, obra de Matías Vallés, en la que el titular, que es una declaración extractada y destacada de la entrevista, es este papado no puede resolver los problemas de la iglesia, y se refiere a Benedicto XVI. Le preguntan, bueno, le hacen una pregunta estúpida, antes vasco que católico, bueno, le preguntan, el papa sabe más que usted, y dice Ratzinger, es el papa más intelectual desde Lambertini en el siglo XVIII, pero lleva 30 años entregado a la gestión, desde que asume el arzobispado de Múnich. En ese tiempo, yo he leído más libros que él, sé cosas que el papa no sabe, y viceversa, no creo que Benedicto XVI sea el hombre más apropiado para dirigir la iglesia. Le preguntan, ha sido perseguido por Ratzinger, y dicen, Ratzinger influyó en mi apartamiento de la cátedra, pero no era un asunto personal. Le deseo lo mejor, pero este papado no puede resolver los problemas de la iglesia. No debe persistir en su actual configuración, necesita transparencia. No sé si estará más contento con el actual, pero espero que no, porque Picasso no es un iletrado, no es un necio, como muchos que se dejan engañar por los periodistas. En el mensaje de los papas siempre tenemos el problema, el enorme problema, de que está habitualmente mediado por los periodistas, que mal meten, y dan la impresión de que el papa ha dicho lo que no ha dicho. El pontificado de Francisco I no contradice en absoluto el pontificado de Benedicto XVI. No puede hacerlo, de ninguna manera. Si a veces lo parece, es por culpa de que los periodistas mal meten, subrayan, extraen de manera capciosa citas. Yo espero que Picasso esté tan descontento con Francisco como lo estaba con Benedicto XVI, porque no debería ser de otra manera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un cura protestante? ¿Un cura que se ha hecho protestante? ¿Un blanco white? No, lo que tenemos es un clérigo díscolo, un clérigo díscolo y un poco vago, que hace negocio con las editoriales protestantes y católicas, que claramente juega a dos barajas, pero que él está convencido de que es católico, de que sigue en el seno de la iglesia, de que sigue siendo cura. De que sigue siendo cura, aunque no lleve hábitos, o no pueda decir misa en público, etc. Y es algo perfectamente normal, que puede reprochársele y alabársele también a la iglesia, que es que la iglesia ha cambiado mucho, muchísimo, y ahora hay que hacer un grandísimo esfuerzo para que a uno lo excomulguen por cuestiones doctrinales. Un verdadero esfuerzo, un esfuerzo titánico. Pero no sólo para eso, cuando se instauró el matrimonio civil, había que pedir, claro, en la República no, sino en la transición, había que pedir un certificado de apostasía, que era un paso humillante, para intentar disuadir a los españoles de que se casaran por lo civil, o de que justificaran, o de que aclararan por qué se casaban por lo civil siendo católicos. Cuando pedir un certificado de apostasía se puso de moda, hubo unos años en los que se puso de moda, había gente que quería manifestar pública y documentalmente que no pertenecía a la iglesia en la que fue bautizado. Bueno, pues hubo un montón de gente que se acercó a las parroquias, a los obispados, a pedir certificados de apostasía, y entonces la iglesia empezó a poner problemas. Porque, claro, de un tiempo a esta parte, la iglesia parece que tiene la idea de, no ya de que la mies es mucha, no ya de que la mies es mucha, sino de que la mies es demasiada, y que aquí hay muy pocos braceros, y que no hay que perderlos, aunque se metan en jardines doctrinales o morales, aunque sean milingos. La iglesia siempre ha intentado mantener en su órbita a los clérigos díscolos. En el cardenal se ve muy bien, cuando el cardenal epónimo de la película tiene sus dudas, pues se puede vestir de civil, le dan una licencia, y tiene sus casas y sus medios, hay esos medios económicos de subsistencia para los curas que se lo están pensando, porque no quieren echarlos directamente a la calle, porque la mies es mucha y pocos los llamados. Hay verdaderamente que hacer un verdadero esfuerzo, y aquí Picasso, pues está en el filo de la navaja, está criticando, que es algo que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Pero es que ni siquiera cuando se niega la autoridad del Papa, se dice que es el anticristo, se dice que es un antipapa, ni siquiera en esos casos la iglesia actúa hoy de manera fulminante. Lo hemos visto recientemente de manera simultánea, dos excomuniones, a un antiguo anuncio y a una abadesa que quería dar un pelotazo inmobiliario, y tuvo una idea extrañísima, su razonamiento habrá sido. La esclavitud está prohibida, la esclavitud está absolutamente prohibida, y hay derecho a la propia vida, al propio cuerpo, a la propiedad, porque no somos una república socialista, el derecho a la propiedad es sagrado, pero hay una servidumbre voluntaria que está tolerada, y de hecho muchas monjas nominalmente lo llevan, se llaman con toda claridad esclavas o blatas, ese tipo de cosas que denuncian una pérdida voluntaria de la libertad. Ahora bien, como vivimos en un régimen democrático, liberal, en una socialdemocracia liberal, todo el mundo que se haya sometido a una servidumbre voluntaria y se haya convertido en esclava del corazón de Jesús, en oblata de Nuestra Señora, puede recuperar sus propiedades, su libertad, su cuerpo, cuando quiera. Y entonces ella ha tenido un razonamiento, desde luego erróneo, pero sin duda original, un poco chusco, un poco casi de ciencia ficción, ella ha pensado, si una monja quiere recuperar sus propiedades, porque ya no quiere estar dentro del voto de pobreza, ya no quiere estar sometida al voto de pobreza, se puede llevar lo que era suyo, puede heredar, ocuparse de los negocios de la familia, incluso en algunas órdenes hay manga ancha con eso. Entonces ella ha pensado, ¿y qué pasaría si toda una comunidad decidió recuperar sus propiedades? Porque resulta que los conventos son propiedad de la comunidad, son propiedad de la comunidad, entonces, si nos vamos de manera colectiva, nos llevamos a los conventos, podemos venderlos, y dar un pelotazo urbanístico, ese es su razonamiento. Bueno, pues ni en ese caso, en fin, es un cisma interesado como el de Enrique VIII, para divorciarse cuando no podía deshacerse de la hija de los reyes católicos, este cisma interesado va acompañado de la necesaria negación de la autoridad del Papa, y la necesaria desvinculación con la iglesia católica, pues aún en este caso, en el que claramente estaban diciendo que ya no eran católicas, la iglesia ha ido con mucho tiento, mucha calma, vamos a calmarnos un poco, vamos a ver si volvemos, porque hoy día es muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil, verdaderamente, bueno, es casi imposible, ser excomulgado por razones doctrinales. Y claro, hay muchos que dicen, pues es más fácil si eres conservador, porque los conservadores están marginados. No, la iglesia excomulga a progresistas y conservadores, siempre que nieguen la autoridad del Papa, y el magisterio de la iglesia católica, y la comunión con la iglesia católica, va a excomulgarla por necesidad siempre, pero es que da la coincidencia de que los católicos progresistas, los herejes progresistas, pues dicen muchas burradas, dicen una serie de porradas increíbles sobre el aborto, la pachamama, la humanidad de Jesús, pero no van al grano, que es negar la autoridad del Papa, con tanta frecuencia como los conservadores, que son más dados a caer en una herejía concreta, que es el sé de vacantismo, y a negar la autoridad del Papa, decir que es un antipapa, entonces, claro, es mucho más fácil excomulgar a los conservadores, porque van al grano, van a decir, no estamos en comunión con la iglesia del Papa de Roma, entonces no es fácil excomulgarlos, los otros se van a ir en devaneos, y claro, Roma les dice, nos parece mal esto, pero no digáis nada, seguid ahí, no enseñéis, no enseñéis, seguid yendo a misa, haced vuestras cosas, arrepentíos, rezad, confesaos, id a misa, confesaos, id a misa, pero no enseñéis, lo que pasa es que esta gente, precisamente lo que hace es enseñar, en editoriales católicas y protestantes, y por qué las editoriales católicas, que deberían estar sometidas a censura eclesiástica, a tener su nii, lo obstat, publican cosas de autores, no ya protestantes, que bueno, está bien, somos ecuménicos, sino de autores católicos heterodoxos, de autores herejes, e incluso se dan premios de teología católica, a teólogos que no andan muy limpios, y dicen sus...